No basta, traerlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocas en la cuenta No basta, con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta, que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta, porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana Es muy tarde, estoy cansado No basta, comprarle todo lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse Que viviera lo que tú no has vivido No basta, con creerse ser un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca les falta nada No basta, porque cuando quiso hablarte de sex Se te subieron los colores al rostro Y te fuiste No basta, porque de haber tenido un problema Lo había resuelto comprando en la esquina Lo que había Lo que había No basta, con comprarle curiosos objetos No basta, cuando lo que necesites afecto Aprender a dar valor a las cosas Porque tú No le serás eterno No basta, castigarlos por haber llegado tarde Si no has caído ya tu chico es un hombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú No basta 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 No basta